Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada. Todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cosas más hermosas, incluso estéticamente, que se pueden hacer cuando se va a Israel, a Tierra Santa, es el recorrido en barco por el lago de Genesaret, lo que llamaban el mar de Galilea. Porque aquellas colinas son las mismas que vio Jesús con sus divinos y humanos ojos. Y aquel agua, que no es la misma, porque ha pasado mucho tiempo, estaba allí y la altura del lago seguramente era muy parecida. Y en ese sitio tuvieron lugar varios milagros del Señor. Este, concretamente, tiene un profundísimo significado. Jesús avanza en medio de la noche andando sobre el agua. Es la primera etapa de la vida de Jesús. No es todavía después de la resurrección. Todavía el Señor está vivo, no ha muerto y no ha resucitado, por lo tanto. Jesús avanza en medio de la noche. Estaba poniéndose el clima feo. Las olas se encrespaban, dice el evangelista, que posiblemente era testigo porque estaba con Pedro en la barca. San Juan era pescador, como San Pedro, Andrés, Santiago. En medio de la noche ven venir a alguien andando sobre el agua. Es para asustarse. Y descubren, cuando está más cerca, que es Jesús. Noche cerrada, tormenta. Un personaje que se les acerca es para tener miedo. No es normal que la gente ande sobre el agua. No es que venía nadando. Andando sobre el agua, en medio de la tormenta. Jesús les dice, soy yo. No tengáis miedo. Ahí está el significado. Ahí está el símbolo. Ahí está la enseñanza. En medio de la tormenta de tu vida, la que sea la provocada por el virus o por otras enfermedades. Las tormentas económicas, sociales. Pienso en los venezolanos, por ejemplo, los cubanos, los del centro de África. Ahora sabemos las matanzas que los musulmanes radicales que están haciendo en Mozambique. Tantas situaciones espantosas e inhumanas. Son tormentas en la vida. Angustiosas tormentas. O a veces tormentas no de ese calibre colectivo gigantescos, sino tormentas más próximas. Una familia que se rompe. Unos hijos que no obedecen y que van por malos caminos. Angustios. De cualquier manera, de múltiples formas, hay tormentas. Y tú no encuentras al Señor en esas tormentas. Y crees que este que viene es un fantasma. Y sin embargo, él viene en la tormenta. Y tú no le reconoces. Él está acercándose a ti en el dolor y en el sufrimiento. Y tú no le reconoces. Y sin embargo, él te dice, soy yo. No tengas miedo. Confía. Confía. Por favor, fíate de mí. No te he abandonado. Fíate de mí. Soy yo quien lleva el futuro de tu vida, de los tuyos, de tu patria. No sabes. No sabes. No sabes. No entiendes. Pero fíate de mí. Y si eres capaz de hacerlo, de abrazar al fantasma. Es decir, a ese que te parece un fantasma. Si eres capaz de hacerlo, primero recuperas la paz. Que es lo que pasó con la paz. De repente, y estaban muy lejos todavía de Cafarnaúm, de repente, llegaron a la orilla. Se acabó la tormenta. Recuperas la paz. Estando con Jesús, teniendo esa paz, eres más fuerte, más lúcido, más capaz de afrontar los problemas. Tienes la sabiduría de Dios para ver y la fuerza de Dios para actuar. En cambio, si dejas de confiar en Dios, si te abandonas al miedo, en lugar de abandonarte a Cristo, entonces te pones nervioso, palmoteas en el agua como alguien que se está ahogando y es cuando te ahogas. Es cuando la barca se hunde en medio de la tormenta. El Señor nos dice, en cada problema, puedes encontrarte conmigo, podemos llevar juntos esta crisis o puedes estar solo y hundirte. La tormenta está ahí. De salud, de familia, colectiva, eclesial, la tormenta está ahí. La tormenta ha venido. Quizá la has provocado tú o quizá no. En todo caso, la tormenta está ahí. Aprovecha para encontrarte con Cristo en la tormenta. Viene a ti. No pienses que es un fantasma. Es el Señor. Aunque venga revestido de ese manto de problemas, de esa capa de sufrimientos. La tormenta está ahí y Cristo quiere ayudarte. Es Cristo el único que puede ayudarte. En esas tormentas de la vida, en todo momento, pero especialmente en las tormentas de la vida, es cuando debemos decir, Señor, yo confío en ti. Te abrazo. Te abrazo. No te entiendo, pero me da igual. Te abrazo. Yo, Señor, te quiero y me fío de ti. Que así sea.